Dos de la tarde con 16 minutos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Madres de víctimas de feminicidio se están manifestando frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demandan justicia, demandan un alto a la impunidad. Ilse Aguilar nos cuenta en esta pieza. ¡Las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Porque viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! Al menos cuatro madres con hijas víctimas de feminicidio se manifestaron frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir ser atendidas por las autoridades. En medio de un cerco de policía federal, las madres llamaron a la Unión de las Víctimas de Violencia. Nosotros buscamos la unidad en estos tiempos tan difíciles para nosotras las víctimas. El que nos dejen de violentar como víctimas de feminicidio y el que haya solución a nuestros casos. Y el llamado que vamos a hacer es el llamado a la unidad de todas las víctimas de este país. Lorena Gutiérrez es madre de Fátima, quien fue violentada, torturada y asesinada por tres de sus vecinos en 2015. A cinco años del feminicidio, denuncia que solo dos de los agresores han sido sentenciados. Somos una familia desplazada, tenemos dos sentencias, una de 73 años, 8 meses, para uno de los feminicidas de mi hija adulto, para el menor una sentencia de 5 años, que esperamos que la cumpla porque él ya rebasó la edad, y estamos esperando la reposición de sentencia de un tercer feminicida de mi hija. Fue interceptada por tres vecinos, fue torturada, fue lapidada, fue violada en superioridad numérica y fue lapidada. Posterior a esto, fue enterrada en una zanja. Ariadna es otra de las mujeres que pide justicia para su hermana, Nazaria, quien fue violentada y asesinada en 2017 al tomar un taxi en San Jerónimo, Estado de Puebla. Su tortura duró tres horas aproximadamente, en la cual ella fue violada vaginal y analmente, golpeada, más de 30 lesiones, mandíbula rota, costilla rota, totalmente golpeada. Estamos pidiendo justicia porque hasta el momento no tenemos nada, no hemos llegado ni siquiera a la audiencia intermedia. Las familias señalan que aún no son recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Finalmente, se deslindaron de los colectivos que mantienen la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Debemos de perder ese miedo, debemos de luchar contra nosotras mismas y por lo que venga. Tenemos que estar de pie y ser fuertes. Con imágenes de Americanery, para la octava, Ilse Aguilar. Nos sumamos, por supuesto, a esta exigencia de justicia, y es que ya hemos perdido la cuenta del número de casos impunes en nuestro país. Agradecemos en este sentido muchísimo la comunicación a Yesenia Zamudio. Ella es representante del Frente Nacional Ni Una Menos y madre de Marichuy, víctima de feminicidio en el año 2016. Bienvenida y muchísimas gracias. Yesenia, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Yesenia, preguntarte un corte de caja que nos ayudes a entender si se ha avanzado en algo después de estos diálogos con las autoridades. ¿Qué ha pasado desde esta comunicación que se abrió en las últimas semanas? La licenciada Olga Sánchez Correro pidió hablar conmigo para dar el seguimiento a la recomendación 09-2019, porque ya se cumplió un año de la recomendación y no ha habido avance. Se comunicó conmigo porque estaban preparando la disculpa pública y pues en realidad estamos tocando el tema de la reparación del daño y que se haga la investigación con perspectiva de género. Aparte, pues ya se me informó hace ya unos días que por fin ya tenemos una fiscalía especializada en feminicidios en la Ciudad de México, pues a partir del feminicidio de Marichuy, de mi hija María de Jesús Jaime Zamudio. Y pues bueno, pues a partir de esa reunión pedí yo que se atendieran a todas las madres que están en nuestro Frente Nacional de Ni Una Menos, ¿no? Ni Una Menos México. Y pues así ha sido, se han estado atendiendo cada ocho días colectivos de diferentes estados, de familiares de desaparición, feminicidio, de auto sexual y violación a sus derechos humanos. Yesenia, antes de preguntarte por el resto de los casos que estás acompañando y que están acompañando, por supuesto, desde el Frente Nacional, preguntarte por esto que nos dices, digamos la cronología o las metas a las que se comprometió la autoridad. Nos hablas ya de una, esta creación de la Fiscalía. Sabemos que no hay reparación del daño posible, por decirlo así, pero ¿cuál es la exigencia? ¿Qué es la negociación que se está haciendo en estos momentos para familias de víctimas? Pues es que no hay negociación. La negociación es que hacen su trabajo o vamos a seguir tomando sus instituciones. No hay negociación. Y lo que estoy pidiendo también es que renuncie el señor Encinas, que renuncie Rosario Piedra, que pidieron la disculpa pública y que renuncien. Y si no, pues les vamos a hacer responsables también por medio de, conforme a la ley, pues serán responsables por todas las comisiones al realizar su trabajo, porque estamos viviendo en un país donde no existen los derechos humanos. Entonces, pues no los queremos. No los queremos porque no sirven, porque tuvimos que salir a romper y quemar, porque pues estos señores no han hecho valer nuestros derechos, principalmente los humanos. La única vía de comunicación es entonces la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero en este momento. Sí, de hecho, la toma de la CNDH fue uno de los resultados de tantas inconformidades de muchas colectivas de familias. Pero en realidad nosotras íbamos ya dispuestos a tomar gobernación y no hemos cambiado nuestra postura. Y nuestro Frente Nacional no está conformado solamente por grupos feministas. Está conformado por diferentes colectivos y defensores y defensores de derechos humanos. Y justo se invitó a las colectivas feministas porque ellas también sufren discriminación y violación a los derechos humanos, especial en las mujeres. Pero no es a los únicos grupos que defendemos, ¿no?, en sus derechos humanos. Son muchos grupos y pues estos grupos, sin que haya colectivas feministas, pues vamos a seguir tomando las instalaciones y secretarias de gobierno que no están haciendo su trabajo. Digo, no hay mucho que buscarle. Ahorita en Guerrero pueden ver ustedes hay movilizaciones y no hay grupos feministas en esas movilizaciones. Somos las familias, somos los padres, somos las madres, ¿no?, que estamos, pues ya nos levantamos en armas. No vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás. Con o sin feministas, digo, yo amo a las compañeras, apoyo el movimiento feminista en todo el mundo, pero no voy a dejar de apoyar a las madres y las víctimas, ¿no? Por supuesto. Y, Estania, ¿cómo se están organizando o tienen alguna nueva sede, digamos, continúan como antes de esta toma de las NDH con las familias? Tú hablabas de que apoyaste con recursos a compañeras y familias enteras que vienen de otras entidades que ya pudieron tener esta reunión, ahora se regresaron. ¿Qué ha pasado desde tu retirada de la ex Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo se ha mantenido esta organización? ¿Y qué pasa con las amenazas? Porque era otra de las denuncias que hacías, que habías recibido amenazas por parte de algunas personas. Ah, pues sí, de hecho, yo, pues desde que inicié con lo de pedir justicia para mi hija, he recibido amenazas por parte de seguidores públicos. Hemos recibido atentados por parte de, pues, personas que, pues, se sabe que nos han estado amenazando, desde las familias, de los presuntos y de servidores públicos que están involucrados, ¿no? Entonces, a mí no me interesan tanto ahorita estar debatiendo chismes y estar respondiendo palabrerías de gente que, pues, para mí no es mi enemigo. Mi enemigo en realidad es el sistema de impunidad, la corrupción. Y, pues, las personas que están ahorita en las instalaciones de la CNDH, también las defiendo, también defiendo sus derechos humanos, son personas marginadas. Digo, no hay que ver mucho la forma como se expresa la señora Erika, pues, no tiene ni siquiera idea de nuestra lucha. Ella es una de las víctimas más, es uno de los grupos vulnerables que protegemos, porque la población no tiene ni siquiera idea de sus derechos, no sabe ni siquiera por qué está ahí, ¿no? Entonces, pues, yo pido a la ciudadanía que no las agredan, que las respeten, que, pues, en realidad no se le puede culpar de algo, de ser ignorante de estos temas, porque, pues, tampoco tendría por qué ser experta, ¿no?, en los temas de los derechos humanos. Tampoco yo lo soy, sin embargo, aún así, aún así defiendo a mi hija y aprovecho para ayudar a más familias como la señora Erika y como varias de las compañeras que, pues, no tienen hogar y no tienen dónde vivir y que, aparte, pues, son grupos que han sido violentados por parte de toda una sociedad que se ha olvidado de ellas, ¿no?, a tal grado que, pues, tienen que vivir ahí porque, pues, no tienen a dónde ir, ¿no? La señora Erika, pues, de hecho, ha dicho que ella vivía en una combi. Entonces, yo siento que todo ese dolor que ella tiene lo debería de descargarse de las instituciones o de las personas que le han hecho daño, porque, en realidad, yo voy a seguir mi lucha, voy a seguir mi camino, mi finalidad y la de nuestros colectivos no es tomar una propiedad para quedárnosla. Más bien es una protesta legítima, auténtica, fundamentada, en la cual no es la única institución que hemos tomado y que vamos a tomar. Y no es que se amenaza. Nosotros vamos a seguir tomando las instalaciones de las secretarías, ¿no?, que no estén, pues, haciendo su trabajo correctamente, porque, pues, si no sirven para la función que fueron creadas, pues, entonces, las vamos o a tomar o las vamos a destruir. No es algo que es de un día para otro. Pero, digo, no basta el que nos den disculpas públicas o reparaciones del daño. Tienen que darle solución a esta problemática de violación a los derechos humanos de todos los que nos den disculpas de la Universidad de México. Uno nada más de San Luis Potosí. Y no nada más de un solo grupo, porque somos muchas organizaciones y muchos grupos que estamos defendiendo nuestros derechos humanos. Y todas y todos bien organizados. Y todos también. Justicia es esto que dices. Se trata de esclarecer el caso, castigo a los responsables, reparación del daño y la garantía de que no va a volver a pasarle a nadie más. Todo esto es parte de las exigencias que nos dices. Aquí no hay enemigas. Estamos aprendiendo todas sobre feminismo y solidaridad. Y es una lucha estructural. Me quedo con todo esto. Te agradezco muchísimo la comunicación. Y ojalá podamos mantenerla, porque son exigencias que ya no pueden esperar. Aunque ya no pueden esperar, es una que es inmediata, porque las familias no pensamos pedir ya, por favor. Y Potosí no va a ser ni la única ni la última la instalación que se queme, por falta del respeto a los derechos humanos y los básicos. A nuestra compañera Erika se le detuvo con bujo de violencia. Ella estaba a días de dar a luz y fue lastimada, golpeada, con otros niños, porque tuvo una convocción de niños en el TTP y fue tratada de la forma más horrible, cuando ella es defensada de los derechos humanos de las infancias. Y pues vamos a seguir destruyendo todo lo que tengamos que destruir hasta encontrar justicia. Hasta que vivamos en un país donde existan los derechos humanos. Porque si no existen los derechos humanos para nosotras, tampoco vamos a respetar los derechos humanos de los que vivimos. Al menos no les vamos a estar dando que estén trabajando, no se permite que estén trabajando y que dan un salario que no merecen porque no están trabajando. No estamos en contra de una persona, estamos en contra de las instituciones. Bienvenida siempre a este espacio, Yesenia, gracias por estos minutos y ojalá podamos seguir platicando. Sí, de favor, si alguien puede donarle una paz a la señora Erika, yo de favor se los pido. Donenle una paz a la señora Erika Martínez, porque la señora tiene tanto dolor que pues ahora ya no sabe a qué responsabilizar de todo el daño que va a causar esta sociedad. Y pues que quede claro que yo a la señora la estimo, la respeto, y que pues a lo mejor no comprende totalmente todo su dolor y su frustración, pero si alguien puede apoyarla que tenga un hogar y que ya no siga dañando más a tantas familias como lo he hecho hasta ahorita, por favor ayúdenla, denme una casa para que ella tenga tranquilidad y de estar comentando el odio hacia mi persona y hacia mi lucha. Pues la vivienda también es un derecho que la autoridad debería garantizar. Gracias, Yesenia Seamudio, muy buenas tardes. Pero no es mi responsabilidad, si la señora tiene causa de una casa, no es mi responsabilidad, yo no le he quitado nada. No, por supuesto, por supuesto. Gracias a usted, muy buenas tardes, Yesenia Seamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos, que nos hace un corte de caja sobre estas reuniones que ha tenido con la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, están en espera precisamente a saber qué pasará con sus exigencias de renuncia de por lo menos dos funcionarios federales y, por supuesto, de la agilización de sus recomendaciones, las de la comisión y, bueno, la investigación de los casos que han denunciado por años. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar platicando sobre el proceso electoral y el proceso para renovar la dirigencia de Morena. Estamos siguiendo ambos temas bastante de cerca. Respecto a este segundo, la encuesta ya comenzó, lo están haciendo diferentes casas encuestadoras, platicamos con una de ellas. No se despegue. No se despegue.